Solo voy con mi pena De la grande Babilón Me dicen el clandestino Por no llevar papel Pa' una ciudad del norte Yo me fui a trabajar Mi vida la dejé Entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar Fantasman la ciudad Mi vida va prohibida Dice la autoridad Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correré mi destino Por no llevar papel Perdido en el corazón De la grande Babilón Me dicen el clandestino Yo soy el quebra ley Mano negra clandestina Peruano clandestino Africano clandestino Marihuana ilegal Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correré mi destino Para burlar la ley Perdido en el corazón De la grande Babilón Me dicen el clandestino Por no llevar papel Argelino clandestino Nigeriano clandestino Boliviano clandestino Mano negra ilegal Me llaman el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Volando vengo Volando vengo volando voy Deprisa deprisa rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy Cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya Me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido Pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor Que no me deja respirar Llevo en el cuerpo una condena Que siempre me echa a caminar Me dicen el desaparecido Que cuando llega ya se ha ido Volando vengo volando voy Deprisa deprisa rumbo perdido Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido Pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un motor Que nunca deja de rolar Llevo en el alma un camino Destinado a nunca llegar Cuando me buscan nunca estoy Cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya Me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Volando vengo volando voy Deprisa deprisa rumbo perdido Perdido en el siglo Perdido en el siglo Siglo veinte Cuando llegaré Cuando llegaré Cuando llegaré Rumbo al veintiuno Cuando llegaré Me llaman el desaparecido Cuando llegaré Perdido en el siglo Cuando llegaré Cuando llegaré Me llaman el desaparecido Cuando llegaré Cuando llegaré Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido Esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un motor Que nunca deja de rolar Llevo en el alma Cuando llegaré Un camino destinado a nunca llegar Me llaman el desaparecido Que cuando llega ya se ha ido Volando vengo volando voy Deprisa deprisa rumbo perdido Cuando llegaré Cuando llegaré Cuando llegaré ¿Cuándo llegaré? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo puedo bien abierto Oiga, casi que descontinuado Esta es la segunda advertencia que le hacemos ¿Cómo? Si no le hacen paz a los pepenadores Algo grave puede sucederle ¿Pero qué demonios hablan? ¿Cómo? 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 Can't you hear me mama go Can't you hear me crawling Can't you hear me when I go Can't you see me fall Me hielo la habitación, no tengo calentación Can't get no satisfaction, yo me bajo pa' la calle It's a long, long night I'm a long way from home I'm a long way from home Can't you feel me, my mom, poor Московское время в 10 часов 9 Yes Callo la luna, se apaga el farol Todo es mentira en este mundo Todo es mentira, la verdad Todo es mentira, yo me digo Todo es mentira, porque será Esperando la última ola Esperando la última rola Arriba la luna Arriba la luna Arriba la luna Arriba la luna Mentira lo que dice Mentira lo que va Mentira lo que puede ser Bajo la oscuridad Arriba la luna Arriba la luna Arriba la luna Todo es mentira, desde barrio Arriba la luna Todo es mentira, la verdad Arriba la luna Todo es mentira, yo me digo Arriba la luna Todo es mentira, porque será Mentira lo que puede ser Mentira lo que puede ser Bajo la oscuridad Arriba la luna Arriba la luna Arriba la luna Arriba la luna Buscando vida Buscando vida Buscando vida Buscando vida Buscando vida Cuando será Cuando será Por donde saldrá el sol Nosotros nacimos de la noche Por donde saldrá el sol En ella vivimos Moriremos en ella Pero la luz Será mañana para los mar Para todos aquellos Que hoy lloran la noche Para quienes se niega el día arriba 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 ¡Olea! ¡Arriba la lona! ¡Olea! ¡Arriba la lona! ¡Olea! ¡Arriba la lona! ¡Olea! Para nosotros, la dignidad incorrecta. Para nosotros, el futuro negado. Para nosotros, nada. Reforma, libertad, justicia y ley. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata. Manifiesto, zapatista, náhuatl. Esperando la última ola. Cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola. Mamacita, te invito a bailar. Por el suelo, camina mi pueblo. Por el suelo, hay un agujero. Por el suelo, camina la raza. Mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola. Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola. Mamacita, te invito a bailar. Por el suelo, camina mi pueblo. 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 Por el suelo, moliendo condena. Por el suelo, el infierno quema. Por el suelo, la raza va ciega. Esperando la última ola. Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola. Mamacita, te invito a bailar. Mamacita, te invito a bailar. No será difícil, armoso domicilio. Viven los bactureros. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana, con el croyote en marihuana. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi amor, de noche a la mañana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi suerte, a mí me gusta verte, bienvenida a Tijuana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi amor, de noche a la mañana, bienvenida a mi amor, bienvenida a Tijuana, bienvenida a tu pena, bienvenida a la cena, sopita de camarón, bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi suerte, bienvenida a la muerte, bola Panamericana. Bienvenida a Tijuana, tequila, sexo, marihuana, bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi suerte, a mí me gusta verte, bienvenida a la muerte, a mí me gusta verte, bienvenida a la muerte, bola Panamericana. Bienvenida a Tijuana, tequila, sexo, marihuana, bienvenida a Tijuana, con el coyote no hay aduana. No será difícil dar con su domicilio. Viven los basureros. ¿Alguna novedad? Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, paz, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. ¡Mamá! ¡Mamá! Ahí te dejo mi carrito. Tengo un asunto importante que atender. ¡Mamá! 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 ¡Dame un café! ¿Quieres café, mi vida? ¡Pues sírvetelo! Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, para que la cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no quiero Hoy día luna, día pena Hoy día luna, día pena Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto y no llego A ninguna destinación Arriba la luna hoy Arriba la luna hoy Hoy día luna, día pena Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto y no quiero Hoy día luna, día muero Arriba la luna hoy Arriba la luna hoy Arriba la luna hoy Y así el gato se convirtió en la primera criatura No con la luna que voló Pero eso no fue tú Como complemento inventó la comida a muerto Oh oh, creo que voy a inventar el aterrizaje forzoso Por la calle del desengaño Esta mañana yo pasé con alegría otra vez Por la calle del desengaño Por la calle del desengaño La más alegría borraché Dentro de un vasito dejaré Cuando tú me hablas Cuando tú me hablas Alúviame, alúviame, alúviame Alúviame, alúviame, alúviame Por la calle del desengaño Por la calle del desengaño Me lo pagaré Me lo pagaré Tu risa me da risa Tu calor me da valor Dame otro beso de rincón Cuando tú me hablas 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 Por la calle del desengaño esta mañana yo pasé con alegría otra vez Por la calle del desengaño la más alegría emborraché dentro de un basurro de jere Alíviame María, alíviame, dame otro beso de jere, mañana te lo pagaré Tu risa me da risa, tu valor me da calor, dame otro beso de licor Cuando tú me hablas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Desde aquel día en que te fuiste, yo no sabía qué hacer de ti Ya están domados mis sentimientos, mejor así Hoy me he burlado de la tristeza, hoy me he librado de tu recuerdo Ya no te extraño, ya me he arrancado, ya estoy en paz Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado Te espero siempre mi amor, cada hora, cada día Te espero siempre mi amor, cada minuto que yo viva Te espero siempre mi amor, sé que un día llegará Te espero siempre mi amor, cada hora, cada día Te espero siempre mi amor, cada minuto que yo viva Te espero siempre mi amor, no me olvido y te quiero Te espero siempre mi amor, cada día volverás Hola Manu, soy Amparo, nada, solo para saber si todo va bien Y nada, un beso muy fuerte, venga Hola Manu, soy Juanjo ¿Manu? ¿Manu? Bueno, pues mira, no contesta, le mando un fax, ¿eh? Hasta luego No, pues mira, no contesta, le mando un fax, ¿eh? No, pues mira, no contesta, le mando un fax, ¿eh? El viento viene, el viento se va, por la frontera, el viento viene, el viento se va. El hambre viene, el hombre se va, sin más razón, el hambre viene, el hombre se va, ruta Babilón. Por la carretera, por la carretera, la suerte viene, la suerte se va, por la frontera, la suerte viene, la suerte se va. El hambre viene, el hombre se va, sin más razón, el hambre viene, el hombre se va, cuando volverá. Por la carretera, por la carretera. Por la carretera, por la carretera, por la carretera. Por la carretera. La carretera. Gracias por ver el video.